Tengo millares de estrellas Tengo las olas del mar Y si tengo tu cariño, y si tengo tu cariño ya no quiero nada más Estando contigo, contigo, contigo de pronto me siento feliz Y cuando te miro, te miro, te miro me olvido del mundo y de mí Qué maravilloso es quererte así Estando contigo, contigo, contigo me siento feliz Cuando amanece nevando no siento la falta de sol Y los copos de la nieve, y los copos de la nieve me parecen de color Cuando la tarde termina y todo se empieza a nublar Mi camino se ilumina, mi camino se ilumina si me vuelves a mirar Y estando contigo, contigo, contigo de pronto me siento feliz Y cuando te miro, te miro, te miro me olvido del mundo y de mí Qué maravilloso es quererte así Estando contigo, 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 contigo de pronto me siento feliz Y cuando te miro, te miro, te miro me olvido del mundo y de mí Qué maravilloso es quererte así Estando contigo, 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 contigo Hablando contigo, contigo, contigo Bailando contigo, contigo, contigo Me siento feliz Me siento feliz Gracias por ver el video